Dios de la misericordia, en esta noche te agradezco por tu amor inagotable. Cada día es un regalo de tu bondad, una oportunidad para crecer en tu gracia y tu sabiduría. Tu luz siempre ilumina mi camino, tu esperanza renueva mi espíritu, y tu guía me sostiene en momentos de incertidumbre. Tú, Señor, eres mi fortaleza, mi refugio seguro, mi constante fuente de paz. Gracias, Señor, por proveerme todo lo que necesito, por bendecir mi vida de maneras inigualables. Tu amor incondicional me abraza en mis momentos más vulnerables, me da la fuerza para seguir adelante y me llena de alegría y esperanza. Señor, te pido que cuides a todos aquellos que amo, protegiéndolos y guiándolos en cada paso. Tu presencia es un bálsamo para nuestro corazón, un recordatorio de tu fidelidad y amor. Señor, Señor, te pido que continúes estando a nuestro lado, bendiciéndonos y protegiéndonos. Que tu paz, tu amor y tu bondad nos acompañen siempre. Hoy es viernes de liberación y te pido que con mucha fe oremos en este momento. Señor Jesucristo, Rey de la gloria, te pido que desciendas sobre mí y me liberes de todas las cadenas que me atan. Rompe las ligaduras de la opresión, la ansiedad, el miedo y la duda. Por tu poderoso nombre, Jesús, te pido que eches fuera de mí todo espíritu de oscuridad, todo pensamiento negativo y toda influencia maligna. Líbrame de la tiranía del enemigo y de las cadenas de la esclavitud. Ven, Espíritu Santo, llena mi corazón con tu amor y tu luz. Restablece mi alma y renueva mi espíritu. Dale fuerza a mi fe y revelame tu verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que me liberes de todas las maldiciones y de los vínculos familiares, todos los espíritus de enfermedad y sufrimiento, todas las influencias negativas, los pensamientos destructivos, todas las cadenas de la adicción y la esclavitud. Te pido, Señor, que me cubras con tu sangre preciosa, me protejas con tu escudo de fe, que tu paz y tu gozo reinen en mi corazón y en mi hogar. En ti confío, Señor, y en tu palabra que dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8, 32. Amén. Y gracias a ti por haber participado en esta oración y que tengas una bendecida noche.